¡Gobiérnate, hermana, gobiernate! Te gusta que te hagan mujer, dice. Me gusta que sean viriles, así. ¡Ay, Dios! Hi, babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Regresé, perras, dijeron que no, pues aquí estoy. Nunca me enfermé y quienes me siguen en Instagram y si no me siguen, vayan a seguirme porque ahí van a ver toda mi vida. Y bueno, pues sigo dándolo todo, me cuidé lo más que pude, pero estamos de regreso. Y ustedes creen que vengo sola, pues no van a temblar porque vengo con dos papuchos. Me sentí señora diciendo papuchos. Vengo con dos hombresotes, que se los quiero presentar. ¿Ustedes qué prefieren antes de que los presente? ¿Prefieren velludos, lampiños, término medio? No esperemos más y pues que vengan estos dos hombresotes. Pongan música cachonda. Enrique Fierro y Jean Godoy. ¡Ay! ¡Ay! No porque me emociono y esto va a parecer video de otra plataforma. ¿Cómo están? ¿Quién primero? ¡Ay, estoy nerviosa! Pues bien, estoy bien, gracias. Empecemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿Les gusta peludo o natural? Bueno, natural. Él es el lampiño de hoy. ¿Cuánto deshace en rasurarte? Pues ya con una máquina alrededor de unos 15 minutos. Y con cuidado porque si no pues ya está el daño. Pero pues es mejor porque te sientes más fresco, más liberal. Pero siempre depende de cada quien. ¿Y tú? Ay, yo cortándote, perdón. Perdón, perdón. No, no, no. ¿Este es tu programa? ¿Para qué te interrumpa? ¿Yo qué, perdón? Este, Gaja, ¿tú por qué viniste así? ¿Por qué te gusta peludo? Me gusta. ¿Sí te gusta? Sí. Me han dicho que me los recorte, me los quite o algo. Pero yo siempre digo pues no. Porque si Diosito me los dio, pues para que los quito, ¿no? Por algo. Este talento me lo dio por algo, dice. Lo tengo que aprovechar. Pues vamos a ver qué puñan a la gente, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Peludos o lampiños? Lampiños. ¿Por qué? Porque no me gustan peludos. ¿No te gusta tocar así? No, no, prefiero así. Limpio. ¿Limpito? Sí. ¿Es tu novio? Ay, ¿dónde está? No, mi amigo. ¿Y tu amigo? ¿Tú qué prefieres? Ay, ya. Sí, ¿estás abiertamente así? Ah, vente, vente entonces. Es que una ya no sabe, una no puede dar por hecho nada. ¿Qué tal y me dice? No, pues yo soy buga y soy su novio. Y una se queda pendeja. Ajá, este. ¿Cómo te llamas, Ismael? Ismael y tú? Tania. Ah, Tania. A ver, Ismael. Tania ya nos dijo que le gustan. Tú, ayer ya trae la pestaña china como yo. No me dejarás mentir. ¿Te gustan peludos? No. Sí. ¿Por qué? No sé. Es más natural, yo creo. Es más natural. Más estético. Para ti es más estético eso y para ti es más estético eso. Sí. Entonces uno a uno. Ustedes muy bien. ¿A quién vamos a casar? Pues miren, ahí dijeron que uno a uno. ¿Cómo se sintieron? Pues ahí está como que el punto porque cada quien tiene una perspectiva. Y también está como que lo que prefieren las mujeres es lo que prefieren los hombres. Miren, ahí viene una señora. Ahí viene una señora. La señora no me va a defraudar. Ay, no corran. No les voy a hacer nada. Atrapada. Atrapada. Vénganse rápido, pónganse aquí en medio. ¿Cómo se llaman? Ay, para allá, para la cámara. Ariadna. Ariadna. Aime. Ariadna. Ay, Aime. Tengo una enemiga que se llama Aime. Ya me dio coraje de escuchar tu nombre. ¿Ustedes qué prefieren? Peludos y lampiños y por qué. O sea, así, así. Lampiños. ¿No lampiños? Sí, creo que igual. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. Es que veo que están peludos y no sé. Como que me dan ganas de ponerle sed y depilarlos. Ay, yo pensé como... No, por favor, no. Me da tentaciones. Ay, pero no le andabas dando así una sacaricia. De repente. Una que otra. Es la realidad. Sí te andabas cayendo con la piedra, dice. Sí me andabas dando un desliz. ¿Cómo estás? Amiga, ven rápido, rápido, rápido. No te robo. No te robo más de 10 segundos. Pura gente ocupada aquí. Pura gente... Ya resulta, ¿no? Esté muy ocupado. De mi decepción. Se me revolvió el estómago cuando me dijo Jaime y yo... Ay, la quería jalar de las gregas. Yo sí prefiero... Yo, ay, yo... Bueno, aunque nadie me... Aunque nadie me pregunte... Ojo, yo aunque nadie me pregunte... Sí prefiero... Perdóname, Jan. Tú sabes que tú estás muy buena y todo, pero sí prefiero velludo. Porque me siento más con un hombre que con una lampiña, ¿sabes? Con... Ajá, ahí va. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Y el ay, pues qué bueno, porque a mí ni me gustan los hombres, ¿sabes? Ajá, ajá. A ver, espérense. Ajá, ay, ay, señor, señor, perdóneme, pero esto es cosa de mujeres. Ajá, ajá, ajá. A menos de que usted quiera comentar algo y quiere que dé una opinión. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo está? Bien. Bien buena, ya la vi, bien bella. Dijo, es domingo, hoy toca arreglarse, ¿no? Qué perro, no. La verdad es que se ve muy bien porque, pues yo soy de ella. Yo soy del team de Llega el Domingo y pum. Bueno, diario, usted es vanillosa. No, todos los... Si todos los días hay vida, todos los días hay que arreglarse. Ya ven, pendejas, no estén de pinches huevonas ahí en casa. A ver, vénganse, vénganse. Mire, señora, lo que les traje. Uy, no. Uy. Sí sirvió que nos arreglaramos hoy. Sí. ¿Qué opina? ¿Usted qué prefiere? ¿Hombres velludos o lampiños? Velludos. ¿Por qué? Pues porque así tengo de dónde agarrar. Enséñele a las nuevas juventudes que dicen que lampiño es que más estético, ¿no? ¿Verdad? No, te para todo hay gusto, ¿no? Sí, es de verdad. Tóquele, tóquele. Sí. De esto no se come diario, dice. No es cierto, el señor te ve que tiene buen abdomen. Se ve que... Se ve que sí. Mira. ¿Dónde la cámara? Ay, pues mándenle saludos a la gente. Hola, saludos. Espero que estén bien. Ay, es una hermosa, de verdad. Viva feliz. Y enseñen... De verdad, pongan ojo aquí. Vivan felices. Disfruten la vida. De eso se trata. Gracias, de verdad, que tenga un bonito día. Hola. ¿Cómo están? Oigan, esperé a ver un minuto. Ya ven, la gente aquí es famosa. Me siento en Hollywood así. I'm sorry for you, pendeja. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? José. José, oye, José. Es la pregunta muy fácil. Creo que estás viendo a lo lejos lo que viene conmigo, evidentemente. Sí. ¿Qué opinas de lejos? Pues... Todo está bien, ¿no? Yo me andaba echando un taco, dices. No estoy a dieta, dices. ¿Tú qué prefieres? ¿Velludos o lampiños? Yo creo que velludos, ¿no? ¿Por qué? Pues se disfruta más, yo creo. Si andabas lavando tu ropa, ¿qué dices? Además, de más pelos, más acción. ¡Gobiérnate, hermana, gobiérnate! Le dimos el micrófono y ella ya se adueñó, dice... Siente tu programa para que te interrumpo. Hola. A veces se te antoja un chocolate, a veces, no sé, algo más picoso, ¿no? Entonces, por eso digo que... A ti te encanta que te pique, hermana. Entonces, se ve, se ve, se ve lejos. Muchas mujeres, yo me he dado cuenta que prefieren a los hombres lampiños, ¿no? Sí, pues es que es mucho por eso, como dicen, por estética. Pero pues también depende, como la señora que pues dice, no, a lo natural, a lo natural. Sí, yo sí. Sí, creo que vas ganando tú. O sea, bueno, van ganando los selludos. Sí. Por lo que veo, sí. Es que pues para todo, como les digo, hay mujeres que sí son como más pudorosas y quieren algo más así como que... Los lampiños y hay mujeres que, como la señora, les gustan más los selludos y más bueno. Pues yo voy bien, voy viendo las cosas parejas. Creo que si le preguntan más chavitas, van a seguir diciendo que lampiños. Vamos a preguntarle a esa mujer. Vénganse a ver. A ver. A ver si me deja. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Y tú? Ay, llame tu voz ya. Oli, con el muñeco así y todo. ¿Qué jota? ¿Tu mamá? Me bufó, me trapeó y me empateó así. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma, Emma. Qué bonito nombre. Oye, Emma, estoy haciendo una encuesta con gente así vivaracha como tú. Y bueno, como te das cuenta, vengo acompañada de dos muñecotes, evidentemente. Obvio, ya vi. ¿Cómo lo estás viendo? Bien, sabroso. Bueno, acérquense, acérquense. ¿Tú qué prefieres? ¿Velludos o lampiños y por qué? Lampiños, no me gustan mucho los pelitos. ¿Por qué? ¿Qué sientes? No lo sé, me incomoda un poquito. ¿Te incomodarías así? Un poco así. Si él fuera tu novio, ¿qué le dirías? Pues no, sería mi novio. ¡Chicas! ¡Holi! Hola. ¿Cómo estás? Bien. El muñecasito, hola. Vamos, qué ferra eres. Dijiste, hoy es domingo, hoy es día de salir a chacalear aquí, a zona rosa, ¿por qué no? ¿Ya conseguiste algo, hermana? No, todavía no. Dicen que en la glorieta, las glorieteras son buenas para cazar, ¿eh? Entonces, te lo dejo ahí de tarea. Por si quieres y ocupas, la glorieta es buen punto. Deja a tu amiga por allá y tú vas a dar una vuelta. Como ya viste, vengo con dos personas. ¿Ya les echaste el ojo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué y por quién te gusta más? Me gusta más el de la gorra negra. ¿Por qué? Bueno, acérquense, acérquense a nuestros modelos. ¡Uy! ¿Por qué? Me gusta su cuerpo. Me encanta mucho. ¿Te gusta que te hagan mujer, dice? Me gusta que sean viriles así. Sí, me encanta mucho. ¿Qué opinas? Pues está bien. Sí, pues le gusta, pues adelante. ¿Y entonces a Jan me lo desprecias por lampiño? No, pero... Es que la pregunta es esa. También se lo come, dice. Que si está ahí, pues también se lo come, dice. Entonces, a ver, la pregunta es... ¿Qué prefieres? ¿Velludos a lampiños? Lampiños. Tú demuestras, tú haces tu cataco de ojo, velos y tú, ajá. No, si me encantan más los lampiños. ¿Te gustan más los lampiños? ¿Y tú por qué elegiste a él? O sea, le gustan lampiños, pero le gustan. Ajá, y mi mente confusa, ¿de qué pedo con esta? Ándale. ¡Ay, Dios! A ver, ya, 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 porque no son de ella. ¿Qué le pasa? Voy a poner orden aquí. ¡Gobiérnate, mujer! ¡Ándale! Ella llegó muy perra. Ella me está robando el canal. ¿Qué le pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Ale, ya te vi muy perra, muy empoderada de ti misma. ¿A quién y por qué? ¿Y por qué te gustan los lampiños o los belludos? Cuéntanos todo. Pues, no me gustan peludos, pero pues los pelos no. Bueno, se van, no nos van a servir para nada. ¿Estás de acuerdo? Los pelos hacemos un lado y chinga su madre. ¡Ay, a la otra! ¿Qué nos dice esto, chingaos? No. A menos que te hacen cosquillas, nada más. ¿Sí te hace cosquillas? Ay, sí, se siente rico. A ver. Pero tú prefieres un tipo ya. Ajá. ¿Por qué? Porque, ay, así como... Ay, papá riojito. Ay, papá riojito. ¿Sí le ponías Nutella? Le pongo lo que quieras. Y bien, con eso terminamos este video. Se puso bastante tenso el ambiente. Uy, estuvo parejo. Yo digo que sí. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, hay gustos para todo. Y también en cuestión de géneros y todo. Ustedes comenten qué prefieren, si pelludos o lampiños. ¿En dónde los puede seguir la gente? Eso es importante. Bueno, yo estoy como soyyangodoy en Instagram actualmente ahorita. Y sigues dando shows por si la gente te quiere contratar y todo se relaja, ¿no? Sí, yo soy stripper y para cualquier tipo de evento dentro y fuera de la Ciudad de México. Y a ti, pues, que te vayan a ver tu contenido. Que seguramente ya te van a ubicar varias. Que seguramente me van a ubicar y me van a conocer. Y pues nada, estoy en Twitter como arroba dime fierro. Y en Instagram. O sea, me conocen como el norteño. Bueno, estoy en Instagram como fierro g-mx. Ahí me pueden seguir. Y pues ahí vayan a jalarse a ver sus otros contenidos de los dos. O sea, se van a divertir un chingo. Y vayan a darle like a la foto que publican. Un pequeño Instagram con ellos porque estamos muy buenas. Y pues ya, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo. Háganme llegar a los 300 mil. Y bueno, gracias por todo. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Cuídense mucho y adiós. Suscríbanse, por favor.